Hola, pues hoy ya estamos en el séptimo día, o sea que hoy ya es el día de la verdad, ¿no? Llegados a este punto, los que ya llegamos, todavía no estéis bien con la masa madre, no haya triplicado, no huela bien, no tenga acidez, pues ahí yo recomendaría volver a empezar, ¿vale? Aunque yo sé que es mucho tiempo, pero bueno, sería una semanita, ¿vale? Yo creo que casi todo el mundo irá bien y lo llevará bien encaminado, es importante que tenga acidez, que muestra actividad, y ya todo el mundo estamos con harina blanca. ¿Y a qué tiene que oler? Tiene que oler a plátano muy pasado, ¿vale? Normalmente a mí el olor que me da es ese. Hoy, específicamente, mira, la vemos, tiene algo de actividad, yo por experiencia sé que ya está mermando la actividad, eso quiere decir que la comida y el agua que yo le eché ayer se le está quedando ya corta, ya se la está acabando, entonces las burbujitas son más pequeñas. Y entonces, si yo la huelo, me da un olor a plátano muy pasado, ¿vale? Cuando el plátano está negrito, negro, negro, ¿vale? Así tal cual, el banano, o plátano, o banano, como quieran llamar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora aquí, es porque ya quiero empezar a hacer nuestro pan de masa madre. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, con la cucharita, ya es, vamos a salir del frasco porque lo que, quiero verla aparte y quiero multiplicarla, quiero alargarla porque vamos a necesitar mucho más que lo que tengo aquí en el bote, ¿vale? Para hacer el pan ya. Para hacer el pan. Entonces, el sistema siempre es el mismo. Siempre, partes iguales. Una parte de masa madre, otra parte de harina y otra parte de agua. Entonces, lo que hago aquí es pesar lo que tengo en el bote. Entonces, vosotros, eh, vamos a necesitar aquí de harina. Bueno, entonces, vosotros lo que vas a hacer, es si tienen el bote a reventar, pues no, ¿vale? Con 50 gramos pueden empezar, tranquilamente. O con 100 gramos, depende. Yo voy a hacer una receta de dos panes. Entonces, si ustedes quieren hacer solamente un pan, van a necesitar solamente 200 gramos de masa madre. Yo voy a necesitar 400. Aquí tenemos entonces, 70 gramos. Entonces, lo que vamos a hacer, eh, es, si yo necesito 400 gramos de masa madre, ¿vale? Nosotros le vamos a dar dos refrescos ahora seguidos. Cada uno de tres horas, más o menos. Más o menos. Entonces, en el primero, se va a triplicar. En el segundo, pues ya esa cantidad se va a volver a triplicar. Entonces, esto es exponencial. Entonces, si yo parto ahora de 70 gramos, si yo parto ahora de 70 gramos, pues voy a tener ahora 70 de harina. ¿Vale? Y 70 de agua, ¿no? Entonces, en total, pues voy a tener 210 gramos de masa madre a las tres horas. A las tres horas voy a tener 210 gramos de masa madre activa, ¿no? Y si lo repetimos de nuevo, tenemos 400. Y si lo repito ahora, claro, pues ya tendría 600 gramos de masa madre al final. ¿Vale? Yo porque lo voy a utilizar también para otra cosa y ya está. ¿Vale? Pero ustedes pueden calcularlo así. Si parto de 50 gramos de masa madre a las tres horas tendría, o sea, de 50 gramos de masa madre, 50 de harina, 50 de agua. Pasadas tres horas tengo 150 gramos de masa madre activa. ¿Vale? Si le doy otro refresco, que es lo que vamos a hacer hoy, le vamos a dar dos refrescos para que se vean activa y para multiplicarla, lógicamente, para partir de un poquito y llegar a lo que necesito. Entonces, si le doy otro refresco, tal cual, de tres horas, pues serían 150 de harina, 150 de agua y 150 de masa madre activa, que ya estará, ¿no? Y entonces ahí ya tendría 450 gramos de masa madre. Yo podría coger los 400 gramos de masa madre, usarlos y guardar esos 50 gramitos que me quedan para mantenerla. ¿Vale? Entonces, ya después explico cómo mantenerla. Entonces, lo que hacemos es mezclar. ¿Vale? Y esta masa madre, ahora, en unas tres horas, la grabamos, lo voy a mostrar, y ya tiene que estar activa. Ahí lo que hago es, otra vez, partiendo del que tengo aquí, que será, aquí como yo he empezado con 70 gramos, 70 de harina, 70 de agua y 70 de gramos de masa madre, pues tendremos 210 gramos de masa madre en total, ¿no? Para el otro refresco, pues lo mismo, 200, 200, 200 y 200. Lo voy a dejar así. Y entonces ya por la tarde, cuando vaya a hacer el pan, voy a tener 600 gramos de masa madre. Saco 400 y me quedo con 200 gramos de masa madre, que yo la mantengo, ¿vale? Lo utilizaré para otra cosa y ya está. Vale, está bien mezcladito. Lo tapamos con un papel film, bien tapadito, ¿vale? Y a las tres horas lo miramos. ¿Y fuera de la nevera? Fuera de la nevera, sí, siempre a temperatura ambiente. Vale. Y ya después, en el siguiente refresco, lo miramos. Y ya en el siguiente les enseño, para que vean, una masa madre cuando está activa, cuando está todavía empezando la actividad, cuando está en su punto bueno, digamos, para usarla y cuando ya está pasadita de actividad. Vale.